Bueno, de esto vayamos ya a la parte policial. ¿Por qué digo esto? Porque un presunto narcotraficante, buscado tanto por la justicia como también por parte de la Senat, el presunto narcotraficante fue capturado anoche durante un allanamiento en un edificio en el barrio Jara de Asunción. Se trata de Lucas David Martín Bazán. David Martín Bazán sería integrante del grupo que formaba parte del grupo llamado Marihuana VIT. En junio del año pasado, unas 11 personas fueron detenidas. ¿Por qué? Porque estaban supuestamente, eran traficantes de drogas, sobre todo sintéticas, drogas sintéticas que se distribuyen en discotecas y compañías. Por eso le llaman Marihuana VIT, ¿verdad? Porque eran en locales nocturnos donde el costo era mucho mayor. No era el microtraficante del barrio que estaba allí a lo lejos, no. Entonces... Aparte del modo que procesaban, ¿verdad? Efectivamente, sí. En pequeños viveros. Bueno, famoso fue el caso. ¿Y cuál es la vinculación de él con él? Él fue uno de los que se escapó de ese grupo. Entonces tenía orden de captura. El Senat siguió, como decía el propio fiscal anoche Andrés Arriola, no comentaba. Hubo un trabajo de seguimiento, de investigación por parte de la Senat y se dio con esta persona. Estoy hablando en un lujoso edificio, en un lujoso departamento que el alquiler estaba por 4 millones de guaraníes mensual aproximadamente, según nos comentaban, ¿verdad? Y fue detenido el hombre con una no tan cantidad de marihuana, ¿verdad? Unos 250 gramos, ¿verdad? Y contactos, anotaciones, ¿verdad? De los presuntos compradores y compañías. Y eso para el Ministerio Público sirve y mucho porque van a ver sus nexos, los contactos que él tiene, a lo mejor, después de todo esto y van a seguir la serie de allanamientos para la detención de más personas. No están atacando solamente, como nos decía, los grandes traficantes, sino también los microtraficantes, porque estos operaban de esta manera. Y era el integrante, como dije, de ese grupo que la operación, al menos para Senat, se llamó en ese momento New Evolution, por inglés. Pero hoy la era, en aquel momento, venía y seguía con esto, porque faltaba probablemente este integrante. Vayamos a escuchar al fiscal Andrés Arreola. Él ya estaba con orden de detención por una causa, esta marihuana vit, conocida como marihuana vit, era uno de los pocos que faltaba agarrar. Y tenían información que seguía traficando. Nos constituimos esta noche con una orden judicial, procedimos a ingresar al departamento donde ocupaba y efectivamente volvimos a encontrar marihuana, 260 gramos de marihuana por un lado, después en otro pote tenía 10 gramos más, así como anotaciones de clientes y también sobres en los que él fraccionaba y comercializaba la droga. En este momento estamos terminando el operativo. Yo ordené la detención del mismo y va a ser trasladado a la sede de la Senat. ¿Él le tiene alguna compañía? ¿Trabaja solo? ¿Él sabe algo más o todo? Lo que tenemos acá es que él estaba solo con su pareja y un bebé recién nacido de un mes, dos meses por ahí. Pero que ya estaba en esto hace rato, él tiene orden de captura y tiene rebeldía dictado por la juez del crimen organizado, Lisi Sánchez. Estaba trabajando en esto aparentemente. Y seguía trabajando por las evidencias que encontramos, aparentemente seguía trabajando en el tráfico. ¿Él ya fue detenido en alguna oportunidad o no? No, es la primera vez, como te digo, logró zafarla otra vez desde la intervención grande, de la redada grande, y se estaba escabullendo de los investigadores hasta que pudieron llegar en las noches de hoy hasta su guarida.